Oye, Usenla, ¿y cuánto tiempo Amaya y tú fueron novios? Dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Pero que era muy inmaduro, Rafa? Pues... No se quería casar. Pues es que estaba muy chiquito. De entrada era dos años y medio más chico que yo. ¿Cómo se va a querer casar? Digo, yo tenía 26 y él 23 y medio. O sea, tenía toda la razón. Qué bueno que no se quiso casar. ¿Y tú se querías casarte? Ah, yo sí. Yo nací para casarme y tener hijos y una familia. Yo estaba convencida de que era lo que me iba a hacer feliz en esta vida. Quizá mi mamá fue algo que me... Y en la escuela, ¿no? Que te dicen y te dicen y te dicen que el matrimonio, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, yo tenía esa idea de que yo, además de hacer una carrera, me tenía que casar, tener hijos y... Oye, ¿y cómo se entromete Luis Miguel en la relación de Rafa y Luz Helena? Bueno. O ¿cómo llega Luis Miguel? Digo, me queda claro que nadie le roba nada a nadie. No, no, evidentemente no. Fue una casualidad. Yo ya conocí a Miki años antes. Lo había conocido por Jaime Camil. Yo en algún momento, en una etapa de mi vida, salí con Jaimito y él me presentó a Luis Miguel. ¿Cuándo se llevaba? Exactamente. O sea, te hablo de hace 20 años. Entonces, cuando, bueno, no se da con Jaime, terminamos. Este... Y al tiempo, me buscó. Pero yo ya no estaba bien con Rafa porque él no se quería casar. Pues con toda la razón. Me dijo, no, no, estoy preparado. Y dije, ok. Luis Miguel me invitó a su concierto. Fue al concierto de Luis Miguel. ¿La dijiste? Le dije. Yo creo que no me creyó o a lo mejor se enojó mucho. No sé, se salió y se fue de mi casa. Se fue a su casa. Y yo me fui al concierto de Luis Miguel con Natalia Esperón y con otras dos amigas. ¿Al auditorio? Al auditorio. ¿Y de ahí? Obviamente súper nerviosa. Y de ahí, del auditorio, nos fuimos a cenar. Nos fuimos al... Él llegaba al Hotel Presidente en esa época. Nos fuimos a cenar. ¿A su suite? Sí. Sí, sí, sí. Y cenamos allí. Y me acuerdo que... Me habrá hablado por teléfono a Rafa unas siete, ocho veces. Porque aparte ya había calculado que se había acabado el concierto. Ya había calculado como que... No sé, no sé por qué me hablaba, me hablaba. Entonces yo veía el teléfono, me ponía nerviosa. Y Miguel me decía, ¿pero por qué estás nerviosa? Y yo, la verdad no te voy a mentir. Tenía novio hasta hace dos horas. Lo terminé y pues que tenía que terminar para poder venir. Pero en realidad como que... No, no es que termine, ya terminamos y bye. Entonces me buscaba y le dije... Y no, pues no estoy cómoda. O sea, no... ¿Sabes? O sea, fue un momento muy extraño porque sí estaba enamorada de Rafa, sí estaba con Miki, pero ¿cuándo tú estás enamorado? Estabas entre el Señor de los Cielos y el Sol. Ajá. Caray. Puras estrellas. Puros del cielo. Puros del cielo, caray. Oye... Como si fueran tan buenos, pero bueno. ¿Y qué pasó? Ay, si no es cierto. ¿Y qué pasó esa noche? ¿Y qué pasó esa noche? Pues estaba yo tan inquieta y tan nerviosa porque en realidad estaba muy enamorada de Rafa. Y a Miki te digo, yo ya lo conocía un par de años antes y me había caído bastante bien, tipazo. Sí, pero el soltero de México, seamos claros también, ¿no? Sí, pero yo no era fan de Luis Miguel, nunca fui fan, nunca me gustó como, no sé, no era... Vaya, no me hubiera... O sea, a lo mejor es extraño que lo diga porque a lo mejor sí tiene millones y miles de fans, pero no que no me guste, sí es un hombre bastante atractivo, pero no, yo no era ni siquiera fan de su música. No, era... Sí lo conocía y sí, vaya, es un hombre bastante admirable y te impone y muy inteligente y muy carismático. Sí, claro. Un ser humano bastante interesante de conocer. Y lindo, la verdad es que fue muy lindo. Entonces, yo rezaba cuando iba... O sea, yo rezaba y le decía, Diosito, por favor, por favor, te suplico que me mandes a alguien que de verdad me ayude a sacarme a Rafa del corazón porque no voy a poder terminar con él. Y me habló por teléfono Luis Miguel y dije, wow, recé un mes, voy a seguir rezando. Ay, si no es cierto. Oye, o sea, ¿pero si anduviste con Luis Miguel? ¿Mandé? ¿Si anduviste con Luis Miguel? Pues sí, salimos un par de meses y ya, y ya, no se dio. ¿Y besa bien? ¿Cómo te voy a contar eso? Pues no sé, no sé, no sé, es que no tengo idea. Mira, yo creo que un hombre que ha tenido tantas novias, mujeres en su vida, tiene cosas buenas que hacer. ¿Y todo? Pues no sé si todo, pero es un hombre muy romántico, un hombre muy caballeroso, muy lindo. Te digo, lo que yo viví con él fue maravilloso. ¿Pero no te enamoraste de él? No, porque yo estaba muy enamorada de Rafa. Estaba tan enamorada que nunca pude lograr, no, no hubo click, no hubo, no, estaba yo muy cerrada, estaba muy bloqueada eso. Cuando no estás emocionalmente bien, no te puedes enamorar. Entonces, pues yo. ¿Y cómo te arrancas a Malla del Corazón? Me arranco a Malla del Corazón tres años después de que terminamos. Salí, salí, este, tuve por ahí galanes, pero no, no más no. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.